Es la imagen que nos llega en directo desde Totalán, en Málaga. Han pasado nueve días desde que Yulen cayó al pozo. Todavía no se sabe cuándo podrán llegar hasta él los equipos de rescate. Hoy han surgido nuevas complicaciones, como decíamos. Los técnicos han tenido que volver a llevar la perforadora al túnel paralelo para ensanchar sus paredes. El problema, el nuevo problema, se ha detectado al introducir los tubos para encamisar, es el término técnico, el túnel, y permitir así que los mineros bajen con seguridad. Aitor Lourido, ya nos decías, nadie se atreve a hacer un cálculo de cuándo podrán entrar finalmente. No, nadie lo hace. Y de hecho, es curioso porque ayer, en torno a las diez y media de la noche, en la última comparecencia oficial que tuvimos, nos explicaban que esta operación, la de encamisado, era precisamente la que más certidumbre tenía de todo el proceso que se está haciendo aquí en Totalán en los últimos nueve días y, sin embargo, de nuevo, esas 12-14 horas que estimaban se han ido al traste y los plazos de nuevo no se cumplen. En este caso, el problema ha surgido en la cota de 40 metros de profundidad. Ahí los tubos no pasan y nos han explicado que es porque probablemente el túnel no es perfectamente recto, tiene alguna pequeña desviación, algún pequeño estrechamiento, y a partir de ahí los tubos no pasan. Han tenido miedo a que se pudieran quedar atrapados permanentemente, han decidido retirarlos y los técnicos creen que la opción más segura es meter arena fácil de perforar y que la perforadora vuelva a hacer el agujero un poquito más ancho para garantizar que el encamisamiento se puede hacer correctamente. El rescate vuelve a poner a prueba a los técnicos, hay que ensanchar el túnel vertical. Se había entubado ya hasta los 40 metros de profundidad, era en principio la fase más sencilla. Sin embargo, a partir de esa cota los tubos no pasan probablemente por una desviación. Nueva complicación que obliga a retirar los tubos ya metidos para no dañarlos, rellenar el túnel de tierra fina y volver a perforar para ensanchar a partir de esa cota los 40 metros hasta los 60. Se trata de acondicionar las paredes, de darles la verticalidad para que pueda entrar bien la tubería, es muchísimo más rápido. Mientras los mineros de la brigada de rescate de UNOSA siguen esperando su momento para entrar y empezar a hacer manualmente esa galería horizontal que los llevará hasta Yulen. Sobre el terreno, desde el centro de mando, siguen el desarrollo de los trabajos. Está animado, deseando trabajar, todos queremos que acabe hecho de la mejor manera. Lo dice uno de los bomberos del dispositivo en un momento en el que ya no se dan plazos de cuándo los mineros podrán acceder al túnel. Iba a ser este mediodía, pero ya no será hoy. Con más de espera hasta que arranque la fase más delicada de una operación de rescate en la que cada paso es la crónica de una nueva dificultad. La espera más larga, la de la familia de Yulen. Además de coordinar los trabajos de rescate, la Guardia Civil investiga por qué el pozo al que cayó el niño de dos años no estaba sellado. Sus averiguaciones están ya en manos de un juzgado, Carmen Avalos. Sí, es el juzgado de instrucción número 9 de Málaga el que se ha hecho cargo del caso y ya ha empezado a recibir todos los informes y diligencias policiales que la Guardia Civil abrió desde el mismo momento en que se denunció la caída de Yulen a ese pozo. Recordamos, el domingo 13 de enero. Entre esos informes figuran los testimonios de los padres, del dueño de la finca y del empresario que realizó el pozo. El SEPRONA además está investigando en torno a la ilegalidad de ese sondeo. Queda también el informe por escrito de las pruebas de ADN que se realizaron a los cabellos de Yulen encontrados en el interior del pozo. De momento, este juzgado de instrucción número 9 no ha enviado citaciones para declarar. La Guardia Civil ha interrogado al pocero que excavó el agujero y ha dicho que él lo dejó sellado. Los investigadores también han interrogado al propietario de la parcela porque, según fuentes de la investigación, alguien habría rellenado el pozo con arena. Tenía 110 metros de profundidad y ahora tiene unos 80. Una de las incógnitas que están intentando aclarar los agentes de la Guardia Civil es por qué se allanó el terreno alrededor del pozo. La hipótesis de los investigadores es que el propietario de la parcela tenía la intención de construir en la zona y aquí podría estar la clave de por qué el pozo estaba abierto y no sellado, como insiste el pocero. La Junta de Andalucía ya ha reconocido que las obras del pozo no tenían los permisos pertinentes. Las dirigencias judiciales se instruyen por la denuncia presentada por la Guardia Civil por la desaparición de un menor. La prueba principal que sitúa a Julen aquí es un mechón de su pelo que fue recuperado del pozo. Las pruebas de ADN aclaran que pertenece a Julen. Fuentes judiciales apuntan que, en caso de la muerte del niño, el juez debería investigar un presunto homicidio imprudente.